Bueno y después de presentar casos de la vida real aquí en Objetivo Fama, señoras y señores, ahora sí en la voz de Marlon escuchamos Preciosa. Preciosa, yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinque. Gracias Puerto Rico. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano que trate con negra maldad, preciosa será sin banderas, sin lauros ni gloria. Oh preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. ¡Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia! ¡Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia! En ti se muerca mi amor Hoy yo estoy bien contento Con orgullo le digo Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico ¡Qué bárbaro, Puerto Rico! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Puerto Rico! Un cubano cantándole a Puerto Rico ¡Sí, señor! Aquí no hay fronteras, señoras y señores ¡Felicidades, papi! La sala de pie, señoras y señores ¡Arriba y abajo! Este es el público de Puerto Rico, señoras y señores Y este es objetivo ¡Hasta los jurados de pie! ¡Qué bárbaro!